A los actores, lo cierto es que está en los micrófonos de Huancamilca 830M y de Caché FM el señor ingeniero Alejandro Martínez, él es el presidente de Expo Flores que ha sido atacado, atacado violentamente el sector de la producción nada más, nada menos que un concepto, un rubro de exportación considerable para el país, este sector es el que genera ingresos de divisas para el país y ha sido también atacado, hemos sido testigos a través de las pantallas de televisión que fueron lamentablemente despojados de sus trabajos, puestos de trabajo y todo esto, mi estimado Alejandro, buenos días realmente, que les puedo decir, ayer pues por la noche ya se ha elegido una comisión mixta, llámese representante del sector indigenado y el sector del gobierno bueno, ahora la pregunta es, solamente el sector indigenado es todo el Ecuador o por qué no hay representantes, por ejemplo, de los sectores productivos o por lo menos si no quiere que vayan varios, que vaya el presidente del comité empresarial ecuatoriano que alberga a todos los sectores o gremios de la producción Alejandro Sí, la pregunta que yo me hiciera es, hicimos, o sea, pasó todo esto en 12 días para reconceder y efectivamente, como dices tú, que vaya solamente un grupo de dirigentes indígenas a discutir un cambio tan importante y tan necesario para el país que era desmontarse todo un tema de subsidios que nos cuestan una fortuna como empresa que yo creo que Richard Martínez lo dijo muy bien ayer hace ricos a unos mafiosos, porque eso es lo único que sucede al resto de ecuatorianos nos beneficia, sí, nos beneficia sin duda, obviamente nos beneficiaba pero en general le estaba haciendo rico a un grupo de mafiosos y todo esto se decide básicamente por comisiones designadas por gente del gobierno y grupos indígenas me parece que el gobierno en esto se está equivocando mucho, demasiado creo que era la oportunidad de oro del Ecuador de dar un timonazo y cambiar la estructura económica de este país dejar de seguir en estos juegos de depresión de populismo y todas esas cuestiones y perdimos nuevamente la oportunidad, eso creo yo 7 y 49 minutos, ahora hablando del sector el sector que preside Alejandro Martínez más o menos, cuánto ha perdido con estos hechos de violencia de estos últimos 11 días los problemas son muy graves ayer justamente creo que fue el comercio que quería hacer una nota al respecto y les dije, miren, en pérdidas estaremos en no sé, unos 40 millones pero realmente la pérdida más fuerte que tenemos nosotros son 3 y son bien graves la una es que recuperar el cultivo porque obviamente ya tuvimos 6, 7, hasta 8 días sin manejar el cultivo eso ya implica que muchos cultivos, si es que hoy día logran en toda finca van a estar muy maltratados probablemente están enfermos y recuperar esos cultivos va a tomar 4, 5, hasta 6 meses 4, 5 meses de 0 ventas con esos cultivos 0 eso es muy grave la segunda cosa y que creo que es también grave es la parte de recuperar clientes es decir, que el cliente vuelva a confiar no en la finca sino en que Ecuador va a seguir despachando en que Ecuador no se va a parar el día menos pensado que va a llegar el San Valentín la época de exportación de San Valentín y no vamos a tener otra huelga y vamos a incumplir a los mercados pero la parte más crítica del día de todo esto es que yo diría que la confianza por lo menos del sector de flores las comunidades aledañas se rompió y eso recuperar va a costar mucho tiempo y yo creo que eso es el daño más grave que puede haberse dado porque ahora no sabes en quién confiar 7 y 51 7 y 51 minutos dialogando con el ingeniero Alejandro Martínez él es el presidente de Expo Flores el Ecuador ahora estamos ya en la mitad de octubre pronto será fin de año y ustedes entiendo yo que deben de tener también mucho movimiento ya los pedidos de fin de año del exterior ¿cómo estamos ahí? o sea para hace una semana básicamente había que hacer el corte lo que se llama el pinch de Valentín que básicamente es el corte forzado a la planta para que esta dé la mayor cantidad de fruto en enero cuando es la época de exportación de Valentín ya no se hizo eso ya no se hizo eso en el 80% de las fincas de flores del Ecuador eso es muy grave muy muy grave porque estamos hablando de que ya pasó la ventana para poder agarrar el 30% de las ventas del año de la floricultura ecuatoriana pero vuelvo y repito eso es medio de una lotería a veces y todo y ya está lo grave ahorita es que el cultivo va a tomar 6 a 8 meses recuperarlo que los clientes no sé si vuelvan a confiar en el Ecuador pero sobre todo la desconfianza en las comunidades yo te digo lo más grave de todo esto lo más grave de todo esto pero nos vamos a mantener rebeldes esa ha sido la decisión del sector vamos a ser rebeldes contra la rebelión y nos vamos a quedar rebeldes contra la rebelión y vamos a salir adelante no sé si contar o no con el gobierno ya en estas cosas no entiendo la verdad les digo la semana para nosotros fue una semana realmente dura aquí en la ciudad se hablaba de que bueno se va recuperando la paz mientras todavía en la provincia de Cotopaxi hoy en día en la provincia de Imbabura no hay como salir de tu casa ya son 10 días que no pueden salir de sus casas yo no sé en qué país vivimos cuando la gente cree que no pasa nada 7 horas 53 minutos usted mi estimado Lenín Artida si gracias economista saludos a Alejandro porque Alejandro expliquémosle a la ciudadanía a qué se refiere en específico cuando dice se ha roto la relación con la comunidad cuál era la relación o cuáles son las relaciones que existían entre las empresas florícolas y las comunidades cercanas yo en alguna ocasión me han comentado sobre la interacción el respaldo que las empresas le suelen dar a las comunidades pero es mejor que usted nos explique y nos amplíe sobre esta relación que se ha resquebrajado la relación con las comunidades era parte importante de toda la actividad florícola sin duda era sumamente importante que la comunidad no solamente reciba ayuda de de los centros médicos que se podían instalar en las regiones sino también de que el agua por ejemplo de riego sea para todos funcione que se limpie bien todos los procesos de manejo de agua de manejo de todo porque la comunidad era súper importante o era súper importante en el sentido de que también una enfermedad o una plaga ¿no es cierto? iba a atacar las flores también entonces era mejor educarle a la comunidad en cómo manejar adecuadamente el cultivo cómo cuidarlo etcétera etcétera lo que sucedió esta semana es que las comunidades fueron las primeras en impedir que la gente trabaje habían trabajadores que llegaban de cualquier parte de las zonas de las aledañas o de Otavalo o yo que sé qué y las comunidades les impedían pasar el paso en una primera instancia luego comenzaron estos motorizados ¿cierto? a darse vueltas por las fincas amenazar con cuchillos con machetes con fuego a sacar a la gente afuera a que se unan a la marcha a meterlos en camiones como si fueran ganado para que si les se van a Quito y así o sea la cosa comenzó a empeorarse y empeorarse entonces o sea yo creo que esa parte se quebró esa parte se quebró yo creo que recuperar eso va a tomar muchísimo tiempo este momento obviamente no creo que haya mucho interés de recuperar esto va a ser un trabajo muy 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 fuerte muy complejo y por más que me digan que fueron titrados o lo que sea tenemos nosotros sabemos que esto la responsabilidad de esto es el grupo indígena la Conaye todo lo que vivó en sus bases todo lo que estuvo llevando por todo lado y ya las evidencias básicamente más allá de lo que se puede hacer en la parte legal evidencia mucho de lo que en la parte personal uno no pueda o quiera hacer entonces yo creo y creo muy 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 firmemente que las incas no van a tomar esa actitud de recuperación por lo menos en un buen tiempo no van a contar con las comunidades así que no sé como alguien dijo ayer todos perdimos absolutamente todos perdimos en esto ahora Alejandro y cuáles son los siguientes pasos a tomar por parte de las empresas unas más afectadas que otras todas fueron afectadas sí pero algunas sufrieron ataques otras se han visto impedidas de poder realizar trabajos propios del cultivo otras no han podido sacar su producción hacia los distintos aeropuertos para que lleguen a sus destinos internacionales más o menos cuál es el proceso que de aquí en adelante tiene que empezar a desarrollarse para que las cosas a nivel productivo a nivel de producción retomen la normalidad por decirlo de alguna manera creería yo que va a haber un grupo de fincas que van a entrar en una quiebra voluntaria o en una quiebra forzosa ese va a ser un primer grupo que creo que va a pasar creo que entrando al cultivo y viendo la realidad de cómo es el cultivo si es que es recuperable todavía en el corto paso no en el mediano sino en el corto plazo probablemente tomen una decisión contraria pero está está complicado hay otro grupo que va a tener que entrar y ver cómo lo hace en el que va a tener que sacar no sé de dónde va a sacar dinero para poder recuperar esa producción y va a tener que fajarse durante 6 o 8 meses como les dije no solamente en el término de cultivo sino en el término de clientes porque van a ser 6 o 8 meses que no van a poder vender a clientes porque no van a tener producción pero van a tener que tener buena relación con sus clientes para ver si después de 6 o 8 meses lo recuperan y habrá otro grupo que de una u otra manera ha podido trabajar medio bien medio mal durante esta época escondidas o sea me contaban fincas que su personal tenía que meterse como si estuviesen metiéndose a una cárcel dentro de su propia casa sin que nadie se dé cuenta para poder ir trabajando por lo menos en la parte de mantener el cultivo es realmente patético pero imagino que una parte de la fruticultura podrá recuperarse en 3 meses en 2 meses igual ya es tarde para el Valentín o sea el Ecuador todo el Ecuador se ha pasado al Valentín eso si ya es evidente eso ya el Valentín no va a pasar por el Ecuador sinceramente así que la situación es bien compleja yo creo que en esta semana nosotros vamos a terminar de armar todo esto por suerte te digo nosotros tenemos mucha evidencia muchísima evidencia lo que ustedes han visto en la cuenta de Twitter es nada contra lo que tenemos es nada pero había cosas ya que eran extremadamente inapropiadas ya para sacarlas al público de todas maneras todas esas pruebas y todas esas evidencias las vamos a utilizar las vamos a utilizar en términos legales a partir del día de hoy en realidad pero estas acciones legales y que bien que lo hagan las van a tomar cada finca de manera personal o será una acción respaldada por Expo Flores o más que respaldada Expo Flores va a ser quien 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 se encargue de llevar adelante todos estos procesos esto es lo que en Estados Unidos se le conoce muy comúnmente aquí en Ecuador no se ha usado mucho esta figura y es en la que Expo Flores va a generar la demanda inicial ¿no es cierto? con muchos detalles y lo que hacen las fincas es sumarse al juicio entonces nos vamos a volver muchos contra muchos básicamente en este caso 8 de la mañana un minuto gracias gracias por estar con nosotros señor ingeniero Alejandro Martínez presidente Expo Flores y bueno que se vaya normalizando pues la actividad y se vaya recuperando las pérdidas que no son precisamente pequeñas y que va a requerir de un buen tiempo y ojalá dejen de dejen trabajar agradeciendo y que le vaya bien tenga buena semana mi estimado Alejandro muchas gracias gracias a ustedes por el tiempo y por estar atentos al sector